Romper con la tradición de iniciar tarde, vamos a iniciar a tiempo. Es un gusto para mí poder tomar este seminario en vivo, porque la mayoría los he tomado en línea. Que sabemos que hay gente en línea conectado y por supuesto el seminario se graba y después se transmite o está disponible más bien en el Inside Summit. Esta semana le toca el seminario a Silvia y en general quiero aprovechar para agradecer a todos los que han hecho un seminario, porque el presentar a un público no siempre es fácil, el confrontar tus propias ideas con el público no es fácil, entonces tan solo el hacerlo creo que merece todo el respeto. Entonces Silvia es ingeniera agrícola en desarrollo rural por la UNAM, con una maestría en ciencias de manejo y conservación de recursos naturales por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y ha tomado diversos diplomados, de la cual destaca el de desarrollo rural sustentable y políticas públicas. Silvia cuenta con una experiencia de 27 años de trabajo en el medio rural y en el campo y en gestión en instituciones como la Zagarpa, la Fundación Produce Michoacán, comités estatales de evaluación de políticas públicas. En los últimos siete años ha ocupado el cargo de gerencia del hub Bajío, donde se han firmado como parte de la política pública estatal dos convenios o dos colaboraciones, integraciones, Masagro-Banajuato y Masagro-Crétero. Y estoy segura que es a partir de estas experiencias que Silvia va a presentar Masagro y políticas públicas, el caso de los masagros estatales. Bueno, vamos a presentar en realidad algo que todos ustedes conocen, el masagro. En realidad, en la revisión última que hice yo de mi presentación, dije, bueno, esto todos lo saben los compañeros que me van a escuchar, sin embargo, la intención de presentar este tema de este modo es un poco la reflexión desde una gerencia, no sé si desde todas las gerencias, no me atrevería a decir eso, pero es un poco ver cómo hemos transitado del masagro productor a masagros estatales. Conté con la asesoría y el apoyo del doctor Héctor Robles Berlanga, quien es un profesor de la UAM y tiene muchísimas otras actividades. Él nos vino a dar un seminario sobre políticas públicas, no tiene como unos tres meses. Básicamente, mi idea cuando empecé y cuando puse el título era hablar de cómo se hicieron y qué se hace en los masagros estatales. Sin embargo, el doctor, en conversaciones especialmente de qué es lo que hemos hecho, me invitó a que hiciéramos la reflexión en el sentido de qué atributos y qué características ha tenido y tiene masagro, masagro productor, que es el padre y madre de todas nuestras actividades, para que los gobiernos estatales se arriesguen a invertir, ya que como ustedes saben, en nuestro país lo que menos hay es recursos disponibles para una inversión productiva. En ese sentido, de alguna manera yo reorienté mi primer pensamiento y me dejé guiar por el doctor Robles y esto es lo que les voy a presentar a ustedes. Bueno, desde luego es una visión desde alguien que está operando un programa, desde alguien que se está enfrentando a la realidad diaria, a la gestión, a la conversación con los diferentes actores y vamos a revisar lo que voy a presentar. El contenido de mi presentación son antecedentes en donde se revisa las características del masagro y si lo podemos nombrar como un programa desde el CONEVAL, desde el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública de nuestro país. Enseguida vamos a hablar de la estrategia de intervención. ¿Qué características tiene el programa masagro para que fuera atractivo y firmáramos los masagros estatales? Como dije, finalmente, más que conclusiones, son unas reflexiones. Es una propuesta, es un tema que esperamos que pueda transitar algún documento a una mayor revisión y a una mayor reflexión. Bueno, el CONEVAL, que como digo, es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública de nuestro país, que es muy importante todo lo que él nos dice, él nos dice cómo va la pobreza, él nos dice si los programas están siendo efectivos, cómo se están llevando a cabo y siempre está sacando publicaciones que se contrastan tanto en la Cámara de Diputados como los gobiernos, la presidencia y obviamente organismos no gubernamentales. El CONEVAL nos dice que un programa debe contener la identificación y descripción del problema que se atiende. Se dice que para hacer una política un programa debe de haber un problema. Yo siempre he reflexionado y he dicho, deberíamos de tener los programas para no tener problemas. Aunque el CONEVAL dice, si hay un problema en la sociedad, podemos hacer un programa para resolverlo. Esa es una primera cuestión que yo no entiendo. Deben de tener objetivos generales, pero también objetivos bien específicos que nos van a guiar en el proceso del planteamiento que se haga. Desde luego debemos de saber cuál es la cobertura, en dónde vamos a laborar, en dónde vamos a trabajar, cuál es nuestra cobertura. Las características socioeconómicas de la población que vamos a atender. Los programas siempre tienen lo que le llaman población objetivo, población de beneficiarios. Esta va a ser una diferencia con Masagro, lo vamos a ver más adelante. Debe de haber un diseño de la intervención. No es qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. La intervención es cómo lo vamos a hacer, cuáles son nuestras herramientas, quién va a hacer qué, en qué momento, cómo vamos a hacer esto. Y desde luego, para que sea un programa, tiene que tener unos indicadores. Unos indicadores que se tendrán que evaluar y que Coneval es experto en evaluar. Obviamente, la mayoría de los programas en nuestro país se hacen con base en el marco lógico, en donde debe de haber unos indicadores, y esos indicadores tienen que tener una forma de medición, unas fechas, unas entregas, y esto es lo que realiza el Coneval. Entonces, vamos a ver en Masagro si contiene cada una de estas. Lo siguiente que vamos a hacer es revisar cada una de ellas. No voy a leer las diapositivas, voy a resaltar en cada una de ellas, puesto que nosotros conocemos lo que se tiene. Identificación y descripción del problema. Desde luego, yo me basé en los documentos, en todos me baso en documentos institucionales, revistas, presentaciones. Y esto es lo que nos dice en la identificación del problema que se tiene. Desde luego, hay un escenario en 2050 en donde vamos a necesitar, a nivel mundial, 9.300 millones de habitantes. Vamos a, perdón, hacia el 2050 vamos a hacer 9.300 millones de habitantes. Y para ello se requerirá muchísimos alimentos. El aumento de por lo menos el 70%, va a crecer por lo menos el 70%, ya ven, ya me puse nerviosa. Para estas fechas, vamos a necesitar por lo menos el 70% más de alimentos de los que tenemos aquí. Desde luego, las tierras agrícolas tienen una frontera. Desde luego, hemos tenido un proceso histórico en donde se ha desmontado infinidad de hectáreas, pero hay un límite a la frontera agrícola y esto obviamente es una limitante. El deterioro de recursos, los que están aquí lo conocen, no lo voy a nombrar. Hay efectos del cambio climático que directamente tienen que ver con fechas de siembra, con fechas de cosecha, con meteoros, con inundaciones, con el trastorno total del ciclo de producción en los diferentes lugares. De hecho, nuestro país, en los escenarios que hay a nivel internacional, va a ser uno de los más afectados, incluso se nombra hasta la pérdida del 25% de la productividad en la producción de alimentos. Esto es algo muy importante que tiene que atenderse y que se está atendiendo. Por supuesto, la reducción de los inventarios de los commodities, el uso de algunos productos agrícolas para la producción de biocombustibles, también ha sido una presión para la producción de alimentos. Y desde luego, la situación de los presos, los aspectos financieros también van a tener una presión en la cantidad de alimentos que producimos para la demanda que tenemos, según la población. Bueno, esta lámina nos dice todo. Muchos hemos escuchado la explicación que nos han dado de esta lámina, no la voy a repasar. Tenemos diferentes elementos en cuanto al cambio climático, la situación de los suelos, obviamente el proceso de enfermedades y de plagas, el crecimiento de la población, aspectos de migración a nivel mundial son problemas muy importantes. No se diga la situación del agua, ¿no? Ya cerrándonos un poquito más, hablar de una identificación y descripción del problema. Podemos pensar un poquito en la cuestión agropecuaria de nuestro país. Sabemos que los paquetes tecnológicos no siempre están respondiendo, de hecho, no han respondido directamente a la situación de los microambientes, de los sistemas de producción tan diversos que tenemos en nuestro país. Si estamos hablando de la política pública, se han dado recetas, se ha tenido a los técnicos en campo, se han dado infinidad de iniciativas de nuestro país. Podemos hablar de infinidad de programas, INDER, PEAD, PROMA, PRODESCA, VIEX, no sé. Y bueno, de alguna manera son muy estandarizados las propuestas técnicas que se hacen, la intervención en las diferentes regiones, a pesar de que tenemos regiones con distintas características de suelo, cantidad de agua, pendiente, tipo de cultivo, economía del productor, ¿no? Entonces, definitivamente los paquetes tecnológicos implementados y las soluciones propuestas no han dado los resultados esperados. La rentabilidad de la agricultura comercial es diferenciada. En el documento oficial que yo consulté, dice que es escasa, pero en realidad es diferenciada. De hecho, en nuestro país, el Producto Interno Bruto del sector agropecuario es importante y es mayor que el nacional, pero es diferenciada. La agricultura comercial, a hablar de la producción de granos, es muy distinto, ¿no? Los sistemas de producción intensivo han sobreelaboreado los suelos, hay un uso indiscriminado de insumos y esto nos ha generado un problema muy importante, ¿no? De resistencias de plagas, de pérdida de la caparable, una serie de cosas. Bueno, en nuestro país, en México, se requiere importar millones de toneladas de granos básicos. Estoy hablando acá de maíz amarillo. El año pasado, según el CIAP, se tuvieron que importar 12 mil toneladas de maíz amarillo. Que esto, pues, 12 mil toneladas de maíz amarillo, según el CIAP, se importaron el año pasado en nuestro país. Aunque este no es el consumo que nosotros hacemos como mexicanos, pero hay una actividad ganadera industrial que lo requiere, ¿no? Los productores de autoconsumo, me hace pensar, por ejemplo, en los productores que yo atiendo en Querétaro. Son productores de sistemas marginales. En los cuales casi no hay manejo agronómico. Casi no se fertiliza porque se llueve poco en estos sistemas. No se manejan las plagas. Aunque los creyos en algunos casos son resistentes, pero no hay un manejo agronómico ni de plagas, ni de malezas, ni de enfermedades. Y, por supuesto, hay poca rentabilidad de estos sistemas. La baja productividad constituye de manera significativa, contribuye de manera significativa, a los altos índices de pobreza, obviamente a la migración y hasta conflictos sociales. Sobre todo la migración en el campo es fundamental, ¿no? A toda la parte del lago de Cuitseo, por ejemplo, hay un abandono de tierras por migración, ¿no? Incluso estas tierras se están recuperando. Es algo muy extraño porque dejan de labrarlas, están en laderas, viene la sucesión vegetal y se están recuperando algunos terrenos de este tipo, ¿no? O sea, como una cosa puede traer algunos otros beneficios. Objetivo, aumentar la producción, ahí está, no lo voy a leer. Este es el objetivo primero que nos dieron del masagro, es el objetivo muy general. Tiene cuatro componentes, ustedes los conocen. Presento los objetivos que están en esta fuente de información. Más adelante voy a hacer alguna reflexión en cuanto a los objetivos, en donde podemos encontrar documentos a lo mejor con diferencias, algunas, ¿sí? Esta es una revisión muy genérica. Para hacer un documento tendríamos que ser más rigurosos metodológicamente. Y, por ejemplo, el Coneval revisa, cuando hace una evaluación de los programas, dice del 2012 o del 2014 o del 2017. Entonces, tiene que revisarse documentos de ese año para poder hacer esta evaluación. Desde luego, lo que yo hice fue citar documentos de los primeros, pero, bueno, esta es la fuente y estos son los objetivos en este documento de desarrollo sustentable con el productor. No los voy a leer, la mayoría de ustedes los conocen. Cobertura. Tiene cobertura, se señaló una cobertura. Es una cobertura que no es estática, es una gran diferencia que tenemos con la política pública nacional. El masagro no tiene una caja de fuerza, como lo es los programas de la política pública nacional, en donde hay una norma que nos dice, no te puedes mover de aquí, solo puedes hacer así. Tu productor solo puede tener menos de tres hectáreas, tiene que ser solo de temporal o solo de riego, etcétera, etcétera. La cobertura del masagro ha ido avanzando. Este es un mapa, pero inicialmente estaba el hub Valles Altos, el hub Pacífico Norte, doctor, el hub Bajío y el hub Chiapas. Ahorita, bueno, tenemos más. Entonces, la cobertura ha ido creciendo, igual que sus objetivos, igual que su estrategia. No es un programa que tenga una camisa de fuerza. Y yo lejos de ver, en la experiencia que yo tengo, lejos de ver que esto es una limitante, o algo que nos puede frustrar, si se maneja con responsabilidad, desde mi opinión, ha sido una virtud. Lo vamos a ver. Población objetivo. También me encontré muy diversos documentos. No vamos a hacer aquí un análisis de si esta u otra. Dice, atención de productores de pequeña escala. Ese es un hecho. Con menos de tres hectáreas, la mayoría son quienes suman alrededor del 80% del universo de los agricultores de nuestro país. La población objetivo son los agricultores de bajos y medianos ingresos, y ahí dice también de medianos ingresos, con potencial productivo medio y alto, ya no solo de subsistencia, etcétera, etcétera. Aquí hago yo una reflexión y digo, en el programa se denomina participantes. Generalmente, los programas nacionales son beneficiarios. En este caso, no se nombra nunca así. No hay un insumo, ni un producto, ni una maquinaria de por medio. Es el conocimiento, es el desarrollo de capacidades, lo que está de por medio, para que productores, técnicos, investigadores, actores, se sumen a nuestro programa. No es, está el beneficiario, vengo, veo si cumple las características y te entrego el beneficio. Es distinto. O sea, el Coneval revisa, sí. En este caso es distinto, ¿no? Sí está de por medio el conocimiento y el desarrollo de capacidades y de habilidades, hasta donde yo lo aprecio, ¿no? Esto es una gran diferencia. Bueno, los componentes ahí están y ahí siguen. Han tenido sus propias modificaciones. Yo, desde luego, conozco desarrollo sustentable con el productor, desde la banca que me toca jugar, desde el rol que yo tengo como gerente de hub. Y ha sido una evolución continua. No tenemos esa camisa de fuerza. A lo mejor el Coneval, si nos hiciera una revisión, dijera, ¿por qué no hay una regla? ¿Por qué no hay una, cómo le llaman ellos? Norma operativa, no recuerdo ya bien. En donde tú sepas lo que sí puedes hacer y lo que no puedes hacer. Hay que entender que nuestro país, tantos candados es por toda una situación de mal uso de los recursos, con pena lo tengo que decir, de corrupción, de desvío de actividades, de uso político de los programas. Entonces, entiendo que por eso el Coneval cada vez pone más cierres y más candados, ¿no? Bueno, el modelo de intervención también lo tenemos. Tenemos un modelo de intervención básico, que en mi perspectiva, todos los agregados que se han hecho estaban desde el principio. Yo estuve releyendo mucho la revista número uno del año dos. La releí varias veces, porque veo que, y vi documentos iniciales, y si hay diferencias, no hay una línea que diga, como lo pediría el Coneval, el 1, 1.2, el 2, 2.2, hasta el 2.5. No hay esto, al menos yo no lo pude articular en el tiempo que tuve y desde mi perspectiva. Pero el modelo de intervención y las características están muy bien definidas, desde mi opinión. Desde luego resalto el productor como catalizador, que era una de las primeras, yo decía que era un eslogan cuando entré al CIMIT, que se nos repetía mucho, y que creo que los gerentes no lo creímos. Básicamente creo que es eso también, obviamente. No lo creímos y dijimos, ¿cómo hacer que el productor sea catalizador del proceso de intervención? Tenemos nuestra plataforma, tenemos nuestro módulo y nuestras áreas de extensión. Aquí incluso es un modelo muy lineal, muy cuadrado, muy estático, pero en la realidad, llevar esto a la realidad, creo que fue o es una de las grandes fortalezas que nosotros tenemos. Participación de toda la cadena. Bueno, ¿qué era eso? Era decir, pues voy a, quiero que por lo menos el 50% de las personas que están aquí, que representan diferentes instituciones, estén conmigo o conozcan. No necesariamente que me aprueben, fíjense bien qué diferencia. Es que reconozcan lo que estoy haciendo, si pueden aportar, que aporten algo, ¿sí? Si no, pues lo siento, ya no regresarán a mi siguiente reunión. No es una gran preocupación, no desde mi perspectiva como gerente, pero si yo puedo quedarme con la mitad de estas personas y me siguen invitando y yo voy además a ofrecerles algo, entonces estoy en el camino. Eso creo que es lo que vimos los gerentes de Hub. Aquí está la compañera Tania, me puede desmentir. Trabajo en red, gestión y convocatoria. He leído por allí, bueno, no por ahí, que tal vez estos resultados que tenemos es producto de la casualidad o de la oportunidad que tuvimos. Creo que no es así. Creo que es entender que el trabajo que hemos hecho es un trabajo de diario, de comunicación, de conversación, de retroalimentación, de seguimiento de los acuerdos. Al inicio recuerdo que le llamábamos puntos de acción. Ahora ya hemos pasado por varios caminos, tenemos sistemas y cada día estamos un poquito más saturados. Pero era un cuadrito simple de cuáles son tus puntos de acción de la reunión. No, pues tienes que regresar a dar una capacitación, darla, hacerla, consultar a la cadena. No pensar que el productor es mi beneficiario y le voy a dar un curso, sino cómo sumar actores, ¿no? Desarrollo de capacidades de técnicos y productores. Están ahí los números, ¿no? Probar las tecnologías en parcela del productor, adopción y adaptación. Bueno, este esquema yo lo he contrastado mucho porque como dije he trabajado mucho en Zagarpa. Este esquema de contrastar lado a lado tiene una gran virtud en donde yo digo tengo que conocer el sistema del productor después de hacer propuestas y estarlo comparando y apuntar lo que gasto y lo que obtengo es fundamental. En la política de nuestro país, en el tiempo que yo tuve de trabajar en Zagarpa, nunca tuvimos un programa que hiciera eso. No digo que estamos, pero estamos haciendo las cosas diferentes y creo que no lo estamos valorando suficiente todavía. Otro eslogan que nos decían, el investigador se hace productor y el productor investigador. Esto yo lo he ensayado y más adelante lo voy a explicar con un ejercicio de MAP. No me voy a entretener ahora. Obviamente toda la parte de toma de datos y registro, creo que ahora está rindiendo sus frutos. Al principio nos costaba, pero creo que ahora está rindiendo sus frutos porque tener un pool de información, yo pregunté a Adelina la semana pasada cuánta capacitación habíamos dado y me sorprendí mucho que en el hub aquí hemos dado capacitación casi a 10 mil productores en los seis años que tenemos en el hub. Que esos productores muchos han repetido, es verdad. Pero ningún productor puede tomar una información en un solo día. Ni nosotros, a veces ni un doctor. Una información práctica para ir a tu lugar y hacerla. Entonces, yo creo que eso ha sido para mí una virtud. Obviamente, aunque no hablábamos de escalamiento en ese momento, en las revisiones que hemos hecho, llegamos a la conclusión que escalamiento lo hemos hecho desde el primer año que empezamos a trabajar. Cuando convencemos a uno más, ¿no? Indicadores, ahí están, los de más agro. También vuelvo a decir lo mismo. De más agro productor, también ahí está. Hablamos de número de actores, de ingresos, aumentar, de rendimientos, aumentar, de superficie de adopción, de conocimiento. Estrategia acorde a su población a atender. Bueno, se nos dijo, cada hub puede hacer esto. Sin embargo, cada hub adoptó a sus circunstancias, a la escala de producción del productor, a cómo te comunicas. Esto tiene que ver con un seguimiento que hemos podido dar. Tampoco no voy a leer esto. Articulación es otra característica que pide el Coneval. Bueno, en los documentos, claramente se ve en cualquier documento que revisemos, decíamos, mas agro no sustituye ningún programa, se alinea a otros programas, suma actores. No siempre, tal vez, hemos sumado a todos. Y tenemos conflictos también con instituciones y con actores. Pero los hemos llamado a sumar esfuerzos. Hemos podido hacer cosas con ellos, con organizaciones, con distritos de riego, con instituciones, y con otros no hemos podido. Y hay instituciones que han estado con nosotros y después dicen, no quiero ya trabajar. Pero así es el proceso de articulación y de alineación. No podemos estar bien con todos. Pero hemos sumado en cada uno de nuestros eventos y de nuestras reuniones, desde el primer momento, en la primera edición de la revista, en el número uno de la revista Enlace, donde se propone, donde se publica el programa, aparece este enunciado, que creo que nosotros como gerentes lo hemos intentado también llevar. Bueno, esta lámina nos dice muchas cosas. No es nada más una foto. Esta lámina ahorita es muy grande, ya no, doctor, se sale. El Hub Bajío ha hecho cuatro reuniones de actores, en promedio 120 participantes, reuniones vivas. Puedo decir que una de esas reuniones, por lo menos, fue la que nos llevó a la firma del Masagro Guanajuato, que la hicimos en la… fue la segunda del Hub. La primera la hicimos en Villadiego, una reunión muy bonita, de escuchar. Esas reuniones son para escuchar, desde mi opinión. Para saber qué están diciendo los actores, en la segunda reunión que ya hicimos en el ESDAIR, y se ve ahí después en unas diapositivas que voy a presentar, rindió como frutos, o fue el colofón para la firma. Obviamente la firma de un convenio involucra a muchos actores a nivel, a distintos niveles, ¿no? Permanentemente nuestra gestión es con todas las instituciones, casi casi el que toca la puerta, tenemos que hablar con ellos, escucharlos y ver qué hacemos. Esto es algo simple. Hemos alineado con distintas estrategias, particularmente el Hub Agio, en Jalisco, del 2012 al 2014, estuvimos alineados con la estrategia de extensión de concurrencia. Esto es los técnicos que pagan la Zagarpe y el gobierno del Estado. Cuando la interrumpimos fue cuando hubo un cambio de administración y pasó de un color a otro y no hemos vuelto a tener el mismo nivel de comunicación y de trabajo. Pero no ha sido porque no hemos trabajado en campo, no lo hemos hecho. Son muchos otros factores. En Querétaro, la alineación es desde el inicio y hasta la fecha la tenemos. Y de hecho es uno de los estados y grupos de técnicos y de colaboradores de los mejores, que trabajan, que son fieles al modelo, consecuentes con el trabajo y que nos han dado el área de impacto, o sea, toda la parte de áreas de impacto la tenemos con los técnicos de extensión. El Hub en realidad en forma directa produce poco. Es la alineación con otras estrategias lo que nos puede permitir el crecimiento. Entonces, Más Agro es un programa que cumple con los atributos que Coneval propone y que puede convertirse en una política pública. Para poder decir esto, tenemos que hacer entonces, sí, tal vez, doctor, una revisión de decir, vamos a revisar el año 1. ¿Cómo lo propusimos? Si nos conviene también. Porque hay que decirlo, a lo mejor si revisamos el año 1 decimos, ching, nos faltó bien bien lo de los indicadores, ¿no? Pero yo no sé, yo creo que aquí nosotros hasta podríamos hacer una innovación por completo de las evaluaciones de los programas. Porque si nos sometemos a una revisión rigurosa del Coneval con su metodología, que es cuadrada, entrégame tu marco lógico y tus resultados. Y yo voy a ver si lo que dijiste es ahí. Es como una auditoría de calidad. Dime cómo lo hiciste, yo lo reviso y veo si cumpliste o no. Y te lo doy o no te lo doy. Pero creo que esto ha sido uno de los errores más grandes en nuestro país de los programas y de la política pública. Desafortunadamente. Esto yo lo puedo explicar porque si me voy un paso atrás, atrás hay problemas de corrupción, de desvío, de amiguismo. No me da pena decirlo. Es un problema que deberíamos nosotros como mexicanos de contribuir a cambiarlo. Y que en alguna medida, el CIMIT está poniendo un ejemplo diferente. Entonces nos propone el maestro Héctor Robles que una vez que decimos si tiene características de un programa y si hay que hacer una revisión detallada para poder describir esto, nos dice, ¿cuál es la estrategia de intervención? Ahora voy a destacar de modo muy rápido cuáles son las características o los atributos que nosotros estamos diciendo que tiene más agro y que permitió que fueran atractivos para que nos dieran una firma y un recurso adicional para desarrollar el masagro guanajuato que todos ustedes conocen y que conocen sus resultados y que también tenemos un masagro querétaro. Bueno, aquí elegí la de... ¿Quién? No elegí la convención... La de nosotros. ¿Por qué señala la gerencia de hub? Para mí la gerencia de hub no es Silvia Hernández en el hub Bajío. La gerencia de hub es obviamente mi coordinador técnico, mi asistente, los compañeros de plataforma, pero también los equipos locales colaborativos. Es decir, los expertos locales técnicos que caminan con nosotros y transitan a obtener las actividades, los objetivos y las metas del POA que nosotros tenemos como SIP y luego como HOP e incluso cada una de las áreas. Porque en el HOP se aterrizan todas y cada una de las áreas que ustedes desarrollan. Capacitación, fertilidad, GIF, variedades, todo lo que quieran. De modo distinto, de modo diverso, con diferentes fuerzas, pero se aterrizan ahí. Entonces, por eso me gusta esta mucho, porque habla de otros interlocutores, grupos de productores, comerciantes, obviamente los gobiernos, la interacción con los gobiernos pasa por el modelo del HOP. No solo es, esta es nuestra casa, nuestra infraestructura. ¿Sí, Carolina? ¿Tania? Esta es nuestro, esta es mi fortaleza para generar estas oportunidades. Y también pasan aquí las debilidades y también aquí están las amenazas. Si pudiéramos verlo como FOA o si lo podemos ver como marco lógico, también no hay ningún problema. Por supuesto, la interacción con otras instituciones. Bueno, creemos, la reflexión que hicimos, que me guió, que me guiaron, es que el desarrollo de capacidades, la organización económica, la construcción de redes, la innovación, procesos de comercialización, información, la multianualidad, la multianualidad, la estabilidad, la adaptabilidad y los procesos de evaluación que tiene el MAS agro, le permitieron mostrarse como una situación atractiva, como una fortaleza que dijeron, si le voy a apostar a firmar con el CIMI, porque si me va a dar resultado. Esa es la reflexión principal que yo quiero hacer. Para poder hacer esta comparación, estamos trayendo a colación los resultados de un estudio que hizo la OCDE, la Organización Mundial de Comercio, que la hizo en el 2011 sobre extensionismo, pero el sistema de extensión pasa por el sistema de innovación y el sistema de innovación pasa por el sistema de extensión. En la realidad, se confunden y forman parte de un mismo proceso, ¿verdad? Ella nos dice que el servicio de extensión en México se extinguió, no existe, nos dice que la asistencia técnica se lleva a cabo a través de prestadores de servicios profesionales, pero que en realidad ellos son solo agentes para el acceso a programas gubernamentales por parte de los productores y por esto ellos pueden cobrar una renta, un recurso. Entonces, les interesa mucho participar, lograr un grupo de productores que se inscribe y poder cobrar. No importa si ese grupo se hace del proyecto y si se hace, cómo lo termina. Esto es muy grave, es muy grave. Los técnicos son en realidad captadores de la demanda, vuelvo a decir, no lo voy a repetir, no todos los PCP, supongo que revisaron todo el padrón de PCP, se los debió de haber dado a la zagarpa, son profesionistas. No del ramo, esto no debería ser una limitante, sabemos que los equipos interdisciplinarios son fundamentales, pero aquí nos dicen que no eran profesionistas todos. Los responsables de guiar, de capacitar, de asesorar, de dar seguimiento, no cuentan con un programa organizado de innovación y de transferencia y han cambiado de manera importante. Hay desarticulación a nivel de campo, no hay un trabajo en red, el seguimiento es administrativo, no es, por así decirlo, como lo hacemos nosotros, verificar que efectivamente se están haciendo los trabajos en campo y qué dice el productor de nuestro trabajo. No hay una cultura de la evaluación en realidad, ni medición de impactos, hay una revisión de proceso, las evaluaciones pueden ser de diseño, de proceso y de impacto. Generalmente se hacen de diseño y de proceso por parte del conegado. Tampoco existen incentivos ni consecuencias por obtener o no los resultados esperados, esto es muy grave realmente. Hay cambios permanentes en las reglas de operación y normativa, cambios continuos de la instancia supervisora, ha pasado del golpos a Chapingo, al Inca, al YZX y no ha habido una entrega, una estafeta, no hay una entrega en donde yo te digo, mira, yo lo revisaba así, ahora te va a tocar a ti, mira, aquí está para que tú lo mejores, ¿no? No existe eso, ¿no? Cambios continuos en formato, seguimientos, tareas asignadas, contratación en destiempo, no se tienen los resultados esperados, casi nulo trabajo de campo, desvinculación importante de investigación, ¿quién asesora las casas comerciales? Los nuevos productos, los que hay que sacar, es la verdad, me duele mucho decirlo como mexicana, pero es verdad, hay un uso político de los programas, por supuesto, esto es un cáncer, en contraste con esto voy a decir algunas características del MASAGRO, que es el desarrollo de capacidades, no lo voy a explicar, agregué aquí a esta lámina los cursos de especialización, que ya son toda una institución de nuestro SIP, para MASAGRO el desarrollo de capacidades es base de un sistema de innovación, desde el principio no lo dice, tenemos el soporte científico de instituciones nacionales, desde el CIMIT, otras como el IBNI, nacionales, que las gerencias y que el líder del programa hemos podido articular de manera permanente, y aquí destaco estos que pongo aquí, que son los despachos colaborativos locales, que cada hub tiene, que yo siempre he dicho, cuando yo llegué al hub, yo caí en blandito, porque el hub Bajío tiene muchas personas que saben hacer muchas cosas, agrónomos y científicos y productores, y nos unimos a ellos como colaboradores locales, y para mí ha sido una gran fortaleza estarlos siempre consultando y preguntándoles, yo creo que esta, si no fue así la línea de CIMIT, pero así lo hicimos, y fue así, así lo hicimos, y yo creo que esto ha dado una gran fortaleza y una gran toma de la realidad de las diferentes regiones, para CIMIT, para el Masagro, para CIMIT, y espero que también para los programas de maíz y trigo, etcétera, el estar consultando, el estarlos revisando, ellos conocen más las características de los suelos que nosotros, claro, el doctor Kai seguro que conoce mucho, pero que yo, ellos conocen más las características del suelo, cómo trabaja el productor, cómo ha sido el manejo que yo, y cuando yo pregunto a ellos no es una debilidad, es una gran fortaleza, realmente puedo decir que especialmente en Michoacán, Guanajuato y Querétaro, hemos tenido aliados fundamentales en estos colaboradores técnicos, expertos locales, no sé qué más decir, y un gran apoyo, pero vinculados a la ciencia, a la investigación, a la consulta de un investigador, ¿no? ahí está, tenemos 340 técnicos a nivel nacional, creo, según los últimos datos, aquí pueden ver cómo desde el principio esto está tomado literal, yo no moví nada de esto, programa de capacitación de excelencia en agricultura de conservación, ahora es agricultura sustentable, es el instrumento para arrancar o potenciar más agro la estructura del hub, el TC, pues esto así sigue, ¿no? Todos mis colaboradores son técnicos certificados, todos, no tengo ninguno que no sea, hemos avanzado en el desarrollo de cursos especializados, hemos reunido una red muy importante de instituciones mexicanas, particularmente en el tema, en la componente del manejo agroecológico de plagas, hemos contado con cerca de 15 instituciones nacionales coordinadas por el INIFAP y por el CIMED para realmente hablar del manejo de las plagas desde un punto de vista agroecológico en donde se monitore como principal ejercicio para tomar una decisión qué hacer, tomar en cuenta la biodiversidad, las diferentes estrategias, la producción artesanal de algunos insumos biológicos, etcétera, etcétera. Entonces este es un tema que no lo teníamos en un inicio pero que ha crecido mucho a nivel del masagro. Organización económica, la importancia del tema se debe de acuerdo a los estudios que la adopción de innovaciones tecnológicas, el mejoramiento en la calidad de los productos y el acceso a mercados depende en gran medida de lograr escalas mínimas de producción. Nosotros hemos contribuido a lograr un aumento en los rendimientos, esto ha traído otros problemas que no los tenemos resueltos al 100%. Por ejemplo, en Querétaro, en donde hemos aumentado por lo menos del 15 al 25% los rendimientos en zonas de semidesierto, en Cadereyta, en Ezequiel Montes, en Tequistiapan, el productor ahora gasta más para cosechar. Necesitamos una cosechadora, no una trilladora, una cosechadora de dos cuerpos, sencilla, que logre, que no aumente el costo de producción por este aumento de rendimiento. Estos son problemas bien puntuales que no hemos podido resolver totalmente. La organización que nosotros hemos propuesto, vuelvo a recurrir al esquema del hub, hemos repensado siempre buscando aristas, dónde está el tema, cómo lo vamos a poder atender. Aquí traigo a colación esto, esta es una de las primeras imágenes de lo que son los actores, ahí dice agricultor-entrenador, el proceso de intercambio va a hacer que el agricultor se vuelva un entrenador, si le entregamos el conocimiento y si discutimos con él, el técnico capacitado, este es el esquema del hub inicial. Y bueno, ahí está Dagoberto que dice que siempre estamos evaluando y reflexionando y retroalimentando los procesos. ¿Cuánto lo hemos hecho? No sé, en cada hub se ha hecho de manera diferente. No se puede decir todo se ha hecho bien, pero se han hecho cosas y hemos ido adaptando los procesos. Construcción de red es fundamental. Este texto de que la complejidad de los problemas públicos obliga cada vez más y en mayor medida la participación simultánea de diversos actores públicos y privados en el proceso de la política no lo está diciendo Rendón, pero no lo ha explicado en otras palabras. Y nos ha dicho esto es fundamental. Este es un esquema del Hub Bajío. Aquí la principal conclusión, si se acuerda el doctor, es que si corrían a la gerente de Hub no pasaba nada. Eso fue lo que nos dijo Rendón, que la red estaba hecha y que si me corrían, yo le dije, doctor, por favor, no apunte eso ni oiga eso. obviamente, obviamente en el 2014 le dije, doctor, por favor, no apunte eso, pero esa fue la conclusión del doctor Rendón. Esto no es, perdónenme que lo repita, esto no es una casualidad, esto es un proceso y un trabajo continuo, un ir y venir. Hay que explicarlo mejor, obviamente hay que documentarlo mejor. Esta es la red que Mata, que Lupita nos presentó en su seminario que hizo en mayo, las relaciones formales entre los colaboradores aumentan 14 veces en comparación con el inicio del masaje. Vamos a ver adelante su red que nos dejó como última imagen Lupita y que el compañero Erick está creciendo más junto con todos los compañeros soportes. No he hablado aquí de las coordinaciones, pero más adelante lo voy a hacer. La innovación es otra característica de nuestro modelo por excelencia, lo vuelvo a repetir, en muchas áreas, áreas en las que no hemos explotado suficientemente, no es nada más la investigación, la transferencia, la adopción, el escalamiento. Hay aspectos de propuestas que son muy innovadores y muy distintos de la política nacional. No es solo la agregación de las tecnologías y cómo las implementamos aquí, cómo las llevamos, no es solo eso. Estas son las, por ejemplo, las tecnologías que hemos desarrollado en Michoacán y que conocen los productores que hemos estado difundiendo, que platicamos, que damos capacitación desde el doctor Kenzaire, todos los investigadores que han podido ir a la idea. Esta es una gráfica de resultados del 2016 donde nos comparamos con el CIAP. Bueno, el oscuro es la parcela testigo y el claro es la parcela de innovación, rendimientos de maíz en riego. Sabemos bien que en riego bajamos costos o los mantenemos y sostenemos los rendimientos. De manera general, esto lo sabemos. Con el CIAP, pues, ni qué decir, no, estamos mucho más arriba, es por productor, ¿sí? Aquí están los porcientos de testigo hacia el CIAP y de innovación hacia el CIAP. Temporal, en temporal claramente somos mejores para aumentar el rendimiento, aunque aquí el señor Alberto López nos dijo que no era así y que como decía el doctor Ken, me voy con el productor, ¿sí? Pero en general, en temporal podemos aumentar, es más importante el aumento del rendimiento que en riego, en riego detenemos. Si podemos bajar costos y mantener el rendimiento, estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer. Bueno, este es un ejemplo de red y también de resultados en donde el INIFAP y el CIMI han sumado muchos esfuerzos. El doctor Fernando Baena a su vez ha traído una red importante de investigadores para lograr el impacto en el manejo glicológico de plagas que ya empieza a sonar un poco mal. Ahí están los resultados. No nos quedamos en el hub, en este caso hicimos una alianza con nuestros compañeros gerentes y les dijimos manden a sus muchachos a capacitar y luego ellos tienen que reproducir los cursos. No solo dimos el curso y el papel, pedimos algo más como parte de la innovación. Dijimos, ustedes se capacitan, tú reproduces los cursos y pones la innovación allá y le informas a Tania, a Jorge, el Chuy no, el Chuy nunca ha venido, el Jaime, o sea, en el norte tiene resuelto el problema de plagas porque no han venido. Estos son los impactos que hemos tenido en estos dos años. Entonces, se ve claramente cómo hemos ido avanzando. Ya tenemos el segundo curso de especialización y este es un tema muy bonito que ahora estamos intentando que entre en los protocolos de las plataformas. Ya lo hablamos con Simod, ya lo hemos nombrado y vamos a tratar de meterlo. Ya incluso el doctor preparó cómo se debe de capturar y lo vamos a entregar para que tal vez, yo le dije, doctor, se va a registrar como tecnología más agro y no me dijo que no, doctor. Perdón. Comercialización. Bueno, este es un punto diferenciado en cada hub. Desde el principio se nombra, pero bien no hemos hecho esto desde el principio. Ahorita, aquí está Luis. Víctor participó una partecita en este proceso de sumar procesos de ventas consolidadas. Pues, ¿por qué no también? Lupita nos mostró este ejercicio en donde se borró aquí. Aquí está. En donde se vendieron 5,349 toneladas de granos a cuatro compradores beneficiando a 59 comunidades. Esto lo ha permitido a la red ya de Madura, de Masagro, Guanajuato, que cada vez nos da más buenos resultados. Y, por supuesto, tenemos la firma de dos convenios y creo que leí que también ya firmamos con Limbo, doctor, para avanzar a tratar de que entiendo que esto es un proceso todavía no está totalmente guajado. ¿Cómo vamos a lograr que el productor obtenga beneficios de estos convenios con nuestro apoyo científico y tecnológico? Así lo estoy viendo yo y está en proceso, ¿no? Pero ya. Información. La información es poder, ¿no? Entonces, la información para nosotros va a ser muy importante. Ha ido avanzando, ha ido diversificándose, ha ido creciendo de entregar un tríptico a tener sistemas, redes sociales, etcétera, ¿sí? Poyetos, comunicaciones, etcétera, etcétera, a tener obviamente una, que incluso ahorita parece que va a dar ya un giro, mejor, más, la han tocado diferentes instituciones, la han opinado, la han cuestionado, el Pira, no se diga, el Inca, la Zagarpa, todo esto. El ODK ha sido un hitazo para muchos gobiernos porque les permite realmente tener un monitoreo de qué hacen sus técnicos, cuándo visitan, qué informan, qué hacen, ¿sí? Entonces, esto es importante, el más agromóvil, pues ahorita no sé en qué va, pero se utilizó, tengo entendido, incluso me decía Andrea que es mejor grupos de WhatsApp para informar y tener en línea. Yo tengo, estoy en el WhatsApp con el secretario de Querétaro, doctor, y todos los técnicos y los asesores y ahí veo y yo les mando y les digo, se hizo esto y veo lo que ellos hacen y el secretario de la CDA está en ese WhatsApp. Multianualidad, hemos pasado diferentes pruebas de fuego, hay que documentarlo mejor e incluso nos han dado otros programas. Doctor, no sé cómo se ha hecho, pero sé. Yo no lo sé porque no estoy en la mesa de negociación, pero una prueba irrefutable es que los estamos operando. estabilidad, esta es una característica muy importante, en la medida que las políticas son estables en el tiempo es fundamental, pero esto no quiere decir que tienen que ser cuadradas, como yo digo, allí se habla de que sean rígidas, no deben de ser cuadradas, contar con políticas estables no significa que las políticas no puedan cambiar en absoluto. Creo que esto es lo que nosotros hemos hecho. Creo que esto es lo que ha hecho SIP, creo que esto es lo que se está haciendo, es estar evaluando y es estar diciendo qué modificamos para tener los resultados que esperamos. El modelo, enfoque y la política de más agro ha sido sistemática, estable, desde mi opinión, sin cambios sustanciales, pero haciendo revisiones permanentes con los actores clave y solo adecuándose o desarrollándose más. Prueba de ello es esta serie como película que voy a pasar que me proporcionó la compañera Carolina, en donde la visión del hub en su esencia no cambia, pero sí en su reflexión y en su forma de aplicación, en reconocer y entender mejor en qué consiste y cómo lo aplicamos, a qué sumamos, qué hacemos, ¿no? ¿Y el doctor Ken? Siempre está en este sistema de innovación el productor, muy importante. El modelo que iniciamos, nos faltó el del avión, por cierto. No lo encontré por más que busqué, pero sí lo recordé que nos faltaba. Aquí aparece en el texto primera variante, que supongo que quiere decir que son las tecnologías, pero no es una variante. Las tecnologías ya estaban aquí. Es la reflexión que yo hice que lo vemos. Bueno, aquí está Tania que me puede desmentir, pero ahí están las tecnologías. ¿Dónde están? Miren, este es el manejo del productor y esta es nuestra propuesta tecnológica. Aquí está el investigador, aquí está la lupa. Entonces, creo que no es una variante, creo que es como poner algo más para que desde afuera nos comprendan mejor, tal vez, no lo sé. Aquí dicen segunda variante, supongo que es el comité de productores. Tampoco. Ya existía, pero no estaba aún concretado. Esto lo concretamos en Irapuato y en Indaparapeo con el doctor Ken Saire, el comité de productores. Es el único comité que tiene acta el de Irapuato y el de Indaparapeo, que yo sepa, en mi hobby. Ya ningún otro lo tiene, pero lo hemos mantenido. Pero desde el principio se dijo, tienes que preguntarle al productor para ver qué vas a hacer. Pues yo digo, variante de reflexión, de abstracción, pero no de operación. Aquí está otra vez la innovación. Esto siempre digo yo que significa que en un hub hay otros hubs, hay microambientes, hay sistemas distintos, hay personas que manejan los sistemas de manera distinta. Aquí están las áreas, pensaron que me iba a hablar de las coordinaciones, pero sin las coordinaciones no podríamos estar haciendo lo que hacemos en los hubs, a pesar de los pesares. A pesar de que tengamos la mejor comunicación, que a veces se descomponga el teléfono, en realidad el soporte de fertilidad, de divulgación, de comunicación, de capacitación, de plataformas es fundamental. Quisiéramos que fuera mayor, pero es fundamental para lo que hacemos en los hubs. Acá dice extensionismo es el eje articulador de las diversas áreas, pues yo diría la innovación, más que el extensionismo. Esto obviamente lo copiamos, nosotros no alteramos ninguna la misma. Aquí está otra visión que nos da. Otra, que todavía me la tiene que explicar viendo. Está un poco, aquí sí ya veo aportaciones, pero creo que en la esencia va a ser lo mismo. siguen los componentes mismos, lo estoy poniendo en otro tiempo. Aquí hay algo que quiero aportar que es la estabilidad de los núcleos del hub, que no tenemos en la política pública. Sí es cierto, los jefes de distrito, los jefes de cadernos son estables, los puestos, pero las personas, la toma de decisión, la línea de trabajo, la estrategia de trabajo se mueve. No quiero decir más, pero creo que esta parte el guiarnos por las decisiones técnicas, el desarrollo, el recomponer, el coachar cuando estás mal y decir, oye, mira, fíjate que aquí y tener una estabilidad tanto de las instancias operativas de nuestro programa, aun cuando plataformas, por ejemplo, para mi hub no ha tenido una estabilidad real hasta ahora, está empezándose a tener después de siete años, permite trabajar. Y por supuesto, también destaco el liderazgo del programa, ¿no? Esto ha asegurado estabilidad y seguimiento de los procesos según mi punto de vista y que deberíamos de documentar mejor, de un modo mejor. La adaptabilidad no se diga, tan sencillo como decir el hub del norte, al del Valles Altos, al del Bajío, al de ahora de la península, muy distintos. el modelo de hub lo hemos ido adaptando a las condiciones, ¿no? La metodología de intervención no puede abordarse como un recetario único. El paso que hice de todos los esquemas del hub es un proceso de adaptación, de repensar, de agregar, de sumar, de entender mejor lo que estamos haciendo entre una plataforma de innovación con los productores que hacemos, la excelencia que le tenemos que dar a los técnicos, pasar de técnico certificado y cursos específicos a cursos de especialización. Los cursos de especialización surgieron en el hub a partir de decir necesitamos mayor profundidad de información en algunos temas en los técnicos, no solo en los científicos. Ese fue el motivo. Necesitamos más información sobre plagas. No basta decir pongan trampas de feromonas sexuales. ¿Qué más? ¿Qué pasa con los organismos benéficos, con los insectos benéficos, con la biodiversidad? ¿Con la rotación de cultivos? ¿Qué está sucediendo en torno a las plagas? Con el ambiente. Entonces, esa necesidad de tener mayor conocimiento en los técnicos fue lo que surgió en los cursos de especialización. Pongo un esquema del trabajo que hicimos en Querétaro, creo que ya me estoy pasando del tiempo, en donde hacemos sistemáticamente una consulta, una revisión, una consulta, una revisión, una consulta, una revisión para llegar a un protocolo. nos adaptamos a las circunstancias de ese microambiente. En Querétaro solo teníamos trabajo en temporal, esto es en riego, me costó mucho trabajo, de hecho, vine a hacer una gira acá al Hub de Valles Altos, traje a los técnicos de SAC, con Paquito y con el centro impulsor para que supieran algo de riego antes de hacer los trabajos allá. Evaluación es otro elemento importante que tenemos de diferente manera, se evalúa, ¿qué hay que decir esto? Traigo a esta lámina de una presentación del doctor en donde aparecen indicadores, pero la evaluación está permanentemente en todo lo que hacemos. Me evalúa el productor cada cierre de plataforma, ahorita estamos programando en donde el responsable de plataforma va a ir a decir a los productores, nos salió esto, ¿ahora qué hago? Los estamos evaluando en diferentes escalas, a veces se entiende por el Coneval que evaluar es decir, me prometiste dos mil hectáreas, ¿dónde están? Pero evaluar debería de ser un proceso intrínseco de todo el proceso, ¿no? Al menos creo que lo intentamos hacer así en la excelencia. Voy a repasar esto, son todos estos atributos o características del masagro que han permitido ofrecer una expectativa y servicio con resultados a los gobiernos estatales, desde mi opinión los gobiernos han medido y han escuchado ¿qué hacemos? Presentamos resultados, se presenta, es un proceso muy rico, pero básicamente el gobierno ha aceptado firmar y darnos recursos por la certidumbre de la metodología de la institución que está atrás, de la gente seria que está allí que damos resultados. Que si decimos vamos a llegar aquí a las 8.2, llegamos a las 8.2. Digo, estoy exagerando, ¿no? Estoy diciendo estamos cumpliendo lo que decimos que vamos a hacer, no que prometemos, pero que decimos vamos a hacer esto, lo hacemos, vamos a hacer un meeting en donde todo va a estar en tiempo y forma y ustedes van a escuchar y van a ver, y van y lo ven. Es una presentación muy vieja que no le moví tampoco nada en donde fue una, hay mucho trabajo atrás de esta presentación de alguien que conozco, en donde nosotros dijimos va el programa y el secretario dijo va Masagro Guanajuato, ¿no? Es del 5 de septiembre del 2013, es una peliculita, no voy a leer nada, nos metimos a saber cómo estaba la estructura del ESDAIR, cuáles eran sus políticas de trabajo para entender cómo podríamos proponer el Masagro Estatal, no íbamos a modificar nuestra metodología, más bien nos adaptamos a lo que ellos ocupaban, su regionalización inicial, ellos tenían dentro de su estructura estas como departamentos, programas, ¿sí? Y nosotros nos insertamos allí, miren. Se formó un consejo Masagro, no sé hasta cuándo funciona, pero ahí está, son los proyectos bandera que se diseñaron en reuniones, estas fotos son, Cuando estábamos discutiendo el Masagro de Guanajuato. Allí aparece cómo es el Masagro mismo, pero adaptado al Estado. No hay, en esencia estamos proponiendo nuestro modelo adaptado y en las palabras que nos lo están pidiendo. No todo se hizo de esto, se bajó, porque ya vienen luego los trabajos de recursos, los roles de cada uno, básicamente el CIMIDES el que hizo el trabajo. Fíjense, este es el hub que les digo, hicimos ese hub bajo esas mesas para obtener el primer programa de trabajo que salió para Masagro Guanajuato y que después la compañera Lupita, Patti, Daniela, obviamente el doctor, alguien más y su servidora, diseñamos el primer PTU. Entonces, ¿qué hicimos? En un hub meeting hicimos una mesa de asistencia técnica fundamental, mecanización inteligente, este tema no avanzó después porque no se pudo rebanar bien al elefante, luego la mesa de trabajo e investigación estratégica, tengo una presentación donde dice en qué regiones íbamos a poner las plataformas y ahí se pusieron. En las regiones que nos dijeron aquí, ahí se pusieron. Fueron ocho regiones y son ocho plataformas con las que estuvimos ya en el segundo año y están en los informes de Guadalupe. Lo de redes, porque no hay nombre, todo eso no hay. Entonces, de ahí sale el primer programa y este es el primer consejo que hicimos de constitución en donde dijimos quién va a estar y todo eso, ¿no? Obviamente hay un masagro querétaro que no traigo láminas ahí. Entonces, estas son las reflexiones finales. El soporte científico, técnico y metodológico del FIMIT ha sido y es fundamental para que masagro permanezca, se adecúe y genere resultados en los distintos agroambientes de nuestro país, que son muy diversos. La inclusión de la participación de actores locales muy diversos ha sido clave para la adecuación de la estrategia y metodología de trabajo en campo en campo de masagro. Nos han aportado cosas fundamentales los colaboradores y el FIMIT ha tenido la capacidad de tomarlos y sumarlos. Creo que eso es fundamental y esto no se hace en la política pública de nuestro país, se hace a un lado permanentemente. La consulta permanente de los actores y la inclusión posible de otras instituciones, posible de otras instituciones e instancias de investigación y agencia, manteniendo un diálogo y acción sobre acuerdos, ha enriquecido el modelo de masagro y lo está haciendo cada vez más robusto. Este proceso está permitiendo el escalamiento de metodologías, de la metodología, estrategias e innovaciones, o sea, superficie, no solo la metodología, sino superficie, hectáreas, parcelas, productores. Las diferencias entre las políticas de innovación y extensionismo nacionales, es decir, de México, que no han dado los resultados esperados, así nada más lo vamos a poner, y el modelo de masagro con el soporte del CIMIC son fundamentales y han permitido que masagro sea un proyecto de inversión atractivo para los gobiernos estatales que obviamente buscan resultados en un corto tiempo. Nosotros ya tenemos el pool, yo llevé a la gente de Querétaro a ver Guanajuato para que me ayudaran a firmar, ¿no? Para el desarrollo de los masagros estatales ha sido clave no solo la metodología de trabajo y los resultados presentados, sino también conocer las necesidades y áreas de oportunidad que se tiene de cada administración. No es tanto, una vez me preguntaba Eri, ¿qué, qué, qué le, bueno, no debía haber dicho el nombre, nos preguntaban ¿qué, qué, cuando voy a ver los secretarios, ¿cómo hago? ¿qué pido? No es tanto ¿qué pido? sino ¿qué puedo ofrecer para sus áreas de oportunidad que ellos tienen? Es deseable hacer política pública de masagro y también que la política pública de nuestro país voltee a ver un poquito más a masagro. En ese sentido yo creo que sería muy importante doctor y compañeros que se pudiera documentar esto de un modo más sistemático. Vuelvo a insistir, el Coneval hace revisiones anuales, yo no sé si ellos aceptan de decir voy a revisar todo, no entiendo por qué somos tan cuadrados y poder tomar para toda la política nacional de innovación y de extensionismo de nuestro país elementos del masagro. Es muy difícil esto porque la situación política y de corrupción en nuestro país no lo permite tan sencillamente. Lo digo desde mi posición como mexicana que conozco la política nacional, pero creo que tal vez estos organismos como el Coneval podrían hacer propuestas una vez que se hiciera una revisión más seria de estos trabajos. Esto es lo que quiero comentar. Gracias. Muchas. Me tardé un poco. Sí. Sí. Hola. Sí. Silvia, gracias. Toma un poco de agua, por favor. Mi pregunta es un poco más en el ámbito de lo operativo. Creo que nos has presentado bien cuál es el tema de conversación o de negociación con los gobiernos, en concreto con los gobiernos estatales, pero evidentemente cuando Masagro entra a actuar lo hace en un contexto determinado donde a veces pues trae una metodología propia y hay otros actores que ya están trabajando, actores públicos, la iniciativa privada que está haciendo un trabajo, entonces Masagro de alguna forma también es disruptor, entra ahí en ese contexto. Y mi pregunta es, en tu experiencia ¿hay una negociación de alguna forma formal o informal o cómo se da esa negociación con los actores en el territorio para definir quién hace qué o cómo se asignan las tareas? ¿Con los otros actores? Sí. Bueno, la negociación para un Masagro estatal fundamentalmente ha sido con los gobiernos estatales, los otros actores y yo he mencionado que hay momentos de oportunidad, cuando inicia una administración o un año todos los actores institucionales tienen recursos, entre ellos nosotros, el INEFAPO, las fundaciones producen, los comités de sanidad vegetal. En lo que yo he hecho, en lo que yo he visto, seguramente el doctor tiene otra perspectiva o algo, no negocio con estos otros actores, ellos tienen que ser jalados por la corriente y el discurso que entablamos con los gobiernos de los estados. O sea, si bien es cierto nosotros hemos convocado a diferentes instituciones para llevar a cabo los masagros estatales, han sido después de concretar algo. ¿Por qué? Porque hay una competencia por recursos públicos. En el proceso de negociación tú no los puedes sumar a que te echen porra o no. No sé si entendí bien la pregunta, pero otros actores para sumar la firma de los convenios es después de… No, más de la firma cuando ya se asistió un tiempo operado. Ok. ¿Cómo se reparte? Bueno, yo creo y lo que se ha hecho y lo que yo he hecho es dependiendo precisamente de ese primer programa de trabajo, tú ves lo que tienes en el cine primero y si hay áreas que a nivel local son fuertes, son importantes, vas y las gestionas. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Masagro o Guanajuato, toda la parte de cultivos alternativos se estaba visualizando desde antes de la firma del convenio con la gente del INIFA, el doctor Miguel Hernández, el doctor Acosta, porque ellos son fuertes ahí. Cuando tú firmas un convenio hay un celo normal de cualquier institución, todos lo sabemos. Es muy importante la gestión que nosotros hacemos a nivel de reconocimiento de la fortaleza de ese investigador o de esa institución para que se sume a nuestra meta de trabajo. Es lo que yo he hecho. No llegas así como decir vengo aquí a ofrecer, no, 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 sino vengo porque su trabajo es importante y lo necesito para sumar. ¿Cómo lo podemos sumar? Creo que eso es una gran fortaleza el llegar desde esa visión de necesito su trabajo y necesito su conocimiento, no nada más su semilla, su costal de semillas de cultivos alternativos. Y para mí ha sido relativamente sencillo sumar a diferentes actores una vez que tenemos un convenio de este modo. Depende, depende. Por ejemplo, el CESABEC se empezó a sumar, hicimos algunas reuniones para el programa de alerta, no recuerdo, con la chica que hizo lo del Masagro Móvil al inicio y se fue concretando, ¿no? Ajá, con ellos. La gente del CESABEC tiene un ámbito muy claro, muy definido, es uno de los mejores comités estatales de sanidad vegetal, nos escuchó, lo escuchamos. ¿Qué hemos hecho? Nosotros ponemos al servicio nuestra red, por ejemplo, con el doctor Baena del INIFAP, de MAP, nosotros, como Masagro, pusimos nuestra red, plataformas, módulos, técnicos, otros hubs, territorios, el que puso conocimiento y su red de investigadores. ¿Y qué dijimos? Tenemos que cambiar el modo en cómo se trabaja. Llegas tú, ves plaga, vas a una casa comercial, ¿qué le pongo? Hay un palomita blanca, hay un gusanito verde, póngale esta bomba. Eso lo teníamos que cambiar. ¿Cómo lo hicimos? Yo le dije al doctor, fíjense lo que hice, el proyecto colaborativo de los técnicos tienen plataformas, el doctor Baena hizo su proyecto y yo le dije, sus ensayos les va a dar seguimiento a los técnicos, le van a dar a usted la información y usted va a hacer recorridos y capacitarme a los técnicos. Entonces, hicimos como un híbrido. Había dos convenios, pero en la realidad era uno solo y así es como hemos ido avanzando ya después con otros hubs. Entonces, es dialogar, es ver lo que se ocupa, creo que eso es fundamental. Cuando estabas presentando el informe de la OECD sobre extensionismo y tus últimas reflexiones sobre el extensionismo en México, comentabas que hay un problema de discontinuidad muy fuerte, Roberto lo llama creatividad, somos muy creativos porque cada año y medio, cada año estamos cambiando política pública y cuando yo platico de eso digo que una de las grandes innovaciones de Masagro ha sido darle continuidad a procesos que han ocurrido localmente, es decir, nuestra innovación precisamente ha sido ser capaz de retomar esos procesos y darle continuidad. pero una de las cosas que siempre y que pudimos un poquito percibir en campo es ese espacio de decir, bueno, si lo que estamos es dándole continuidad a trayectorias que empezaron décadas atrás, que es algo que pudimos documentar en los hubs y que nos hemos sumado a esfuerzos de actores locales siempre hay un espacio delicado en el sentido que tú también decías de reconocimiento de actores y de que hasta que cierto punto nosotros podremos atribuir los resultados que estamos alcanzando a nosotros versus decir es un esfuerzo que empezó mucho tiempo atrás, sobre todo por el hecho de que si hubieron algunos actores que dijeron bueno, no es de que nosotros nos hayamos subido al tren de Masagro sino Masagro se subió a nuestro tren o lo que nos comentaron en Indaparapeo, entonces ¿cómo ves en el sentido de poder decir nosotros estamos contribuyendo a trayectorias muchísimo más largas de cambio y de alguna manera u otra hacer explícito eso porque finalmente también tenemos que mostrar resultados. No sé si estoy siendo clara y no quiero interpretar pero insisto lo que nosotros estamos haciendo es algo que en muchos casos ya lleva mucho tiempo. Yo creo que el doctor lo sabe al principio en los primeros años de gerencia yo estaba siempre muy preocupada por en algún momento en todos mis documentos presentaciones lo que se decía que reconozco que los actores locales ya tenían un potencial incluso una propuesta que hice yo cuando empezamos el TC cuando yo ya tomé el primer TC es decir la gente que tengo del despacho de Michoacán no me va a revisar Michoacán se va a ir a Guanajuato los de Guanajuato no me van a revisar Guanajuato se van a ir a Michoacán fue una suerte increíble que nos ha dado infinidad de fortaleza porque lo que se hizo fue poner en contacto a la red en donde yo hago reuniones conjuntas pero yo mi argumento fue los de Guanajuato conocen a los técnicos de Guanajuato y quiero que los revisen otros por fin entonces insisto yo era una de las gerentes que siempre estoy preocupada de decir esto creo que el proceso ya ha caminado suficiente tiempo para decir lo que nosotros tenemos en los hubs lo hemos desarrollado pero siempre decir yo lo dije en mi presentación los actores locales sabían pero ahora saben más el ingeniero Eri era mi colaborador de un despacho hoy es gerente del hub Masagro Guanajuato supongo que el doctor pensó muchísimo quién iba a mandar a Masagro Guanajuato cuando la compañera Guadalupe decidió tomar otro trabajo entonces el compañero Eri era un técnico de nosotros que se certificó con nosotros que tomó cursos con nosotros que discutió con nosotros que sabía pero que ahora sabe mal que ahora no solo ve el árbol ve el bosque yo ya no me siento tan incómoda porque además abiertamente lo digo los productores de Michoacán los productores de Querétaro nos han enseñado mucho pero nosotros estamos contribuyendo ¿por qué nos vamos a apropiar un proceso? todo lo que está allá afuera no es producto solo del CIMIT pero el CIMIT ha articulado creo que eso es un área que no hemos explotado suficiente el CIMIT ¿qué ha permitido que se haga y cómo se haga? pero ya esta situación que yo tenía muy preocupada antes ya no me preocupa tanto porque los productores nos ven como algo que está teniendo una metodología y un proceso y que reconoce sus fortalezas el productor dijo más agro es de ayer en esa reunión el productor colaborador de la plataforma de Indaparapeo ¿por qué lo dijo? por eso yo discuto tanto me da permiso de decir algo que le pregunten a un productor que es más agro y que si no sabe que es más agro entonces no estamos haciendo bien nuestro trabajo yo creo que no es así porque si saben lo que estamos haciendo en campo porque están adoptando tecnologías tal vez también ese esquema de evaluación tendría que repensarse más si preguntar si saben que es una plataforma o no saben la palabra plataforma están o no están bueno veamos cómo están produciendo y qué están poniendo en sus cultivos y qué están haciendo más que decir ¿qué es una plataforma? ¿sabes qué es una plataforma? no sé qué es una plataforma entonces no estamos haciendo bien nuestro trabajo yo por lo menos lo pondría a discusión no digo que está mal pero por lo menos pondría a discusión ese esquema de evaluación y ya no me siento tan así ya reconozco pero sé que también ya formamos parte del proceso y además trato siempre de decir los colaboradores tienen un rol muy importante en lo que estamos haciendo sí un par de reflexiones yo creo que luego nos equivocamos de así a donde miramos y donde nos enfocamos y donde nos quedamos atrapados me refiero a desde la primera lámina de Silvia dice Masagro no viene a reemplazar ningún programa creo que esto implícitamente dice que no no se trata ni de este tema de quién es en el tema de evaluación siempre ha sido importante es una distinción muy importante no se habla de CIMIT ha logrado se habla de Masagro ha logrado y Masagro es la suma de 1.650 o quién sabe cuántos colaboradores y el tema creo que donde necesitamos ser más claros es entonces sistematizar la metodología y los diferentes roles entonces de decir cuál es el rol y desde las primeras presentaciones y me consta porque conozco el que los hizo la función de CIMIT es de articulador de catalizador en conjunto con el productor desde el inicio hubo estos dos elementos en este sentido Silvia yo tengo una pregunta ¿qué tan importante fue para hacer Masagro Banajuato? cuando hicimos Masagro Banajuato voy a decirlo diferente cuando salió Masagro Banajuato no me dejarás mentir que la respuesta de algunas personas aquí en la auditoría es sí pero este es porque estaba don Javier Usabiaga si salieron los astros y esto era porque era don Javier Usabiaga que ya después decir sí pero seguramente de Cretaro era porque estaba Poncho ya no funcionaba tan bien ¿qué tan Poncho, Pancho ya no me acuerdo? Pancho ya no sé qué tanto entonces ¿qué tan importante era la figura y qué tanto esa figura y entonces ¿cómo estuvo en Cretaro? si comparamos estos dos elementos yo creo que el señor Usabiaga pues sí es un figurón y sí se alinearon los astros nada más que los tuvimos que empujar para que se alinearan entonces yo creo que obviamente el señor Usabiaga perdón es bueno pues fue secretario nacional secretario estatal dos veces es un empresario muy próspero con una visión distinta no es un político solo es un empresario político es mi opinión y nos echó el ojo no nosotros él nos echó el ojo él decía los que estamos viviendo en tiempo extra tenemos esas cosas así yo decía un poco como que el masagro ofrece tal vez un resultado en un en un tipo más corto que la política pública nacional y esto créanme lo digo con mucha cosa aquí adentro y ojalá pudiera cambiar en masagro querétano no tenemos aún señor Usabiaga creo que ahí sirvió mucho yo he dicho muchas veces que en masagro guanajuato firmamos y nos dieron la confianza de empezar a hacer tenemos un pool de técnicos propios dio más recursos el señor empresario sabía que para lograr la metodología de trabajo que nosotros propusimos tenía que haber ciertas condiciones que yo no hablé hoy de las condiciones pero las condiciones para que se haga cualquier cosa son fundamentales a veces si no hay esas condiciones aunque haya el dinero no se hace señal no se pudo hacer un aeropuerto en este país en Atenco por la falta de condiciones así y se cayó ese proyecto firmado y reafirmado por un presidente de la república entonces ciertamente esto ha sido diferente en Querétaro en Querétaro fue un proceso diferente más batalloso de estar tocando puertas de estar presentando resultados de estar llevando a los funcionarios a carlos de su oficina y llevarlos al campo lo que estábamos haciendo de hacer un hot meeting muy bien apoyado por socioeconomía muy estructurado difundir mostrarse es un proceso de gestión de negociación y de acercamiento de decir mira yo puedo hacer esto tú que necesitas fue un proceso muy diferente muy diferente pero a mí la reflexión que me lleva es que lo que tenemos que buscar es qué necesita esta administración en qué área de oportunidad puedo yo entrar es diferente hoy mismo no podría yo decir si vamos a continuar con el proyecto de Querétaro es un proceso diferente no tenemos técnicos una debilidad es que no tenemos técnicos y al no tener técnicos no tengo estos productos no tengo a quien dárselos para que vaya y los haga aquí ya tengo cosas información pero no tengo técnicos que tengan un programa que yo dirijo sino que los técnicos que dirigen otras instituciones la Zagarpa el Inca etcétera etcétera tengo que buscar un espacio en su tiempo para que hagan algo de lo que yo tengo entonces esto va a dar una diferencia fundamental a pesar de que es un figurón del señor Usabiaga creo que ha sido la fortaleza del proyecto lo que ha logrado las dos firmas no tanto el señor Usabiaga porque además persiste y él ya regresó a su rancho entonces creo que también hablando de continuidad creo que el poder sobrepasar y alguien lo tiene que documentar también el poder sobrepasar tres administraciones con Masagro porque fueron dos partidos pero tres administraciones creo que hay que documentarlo tenemos una pregunta de una persona que está conectada vía remota dice ¿cuál es el reto más grande al que se enfrenta el programa y que en algún momento pudiera llegar a ser un factor para que no se logre la política pública deseada? del programa es un supuesto sí la verdad tendría yo que contestar que no se cumpliera uno de los supuestos que esperamos los supuestos son aquellas cosas que no dependen de nosotros pero que nos van a afectar y son contrarios y que deben de ser positivos para el programa yo he dicho como mexicana bueno la política nacional es muy es muy como diría no quiero calificarla pero creo que una alteración grande en la política pública nacional podría ser que nos afectara directamente al programa yo no veo como otra cosa porque estamos trabajando estamos equivocándonos y estamos corrigiendo o sea no puedo decir solo estamos acertando también nos estamos equivocando pero estamos buscando hacer las cosas y cuando las personas hacen las cosas pueden seguir haciéndolas generalmente yo digo que solo un supuesto de cambio drástico en la política pública nacional podría ser que no continuáramos en el esquema de más agroproductor podría decir y no no necesariamente como sí por supuesto no sé si se responde yo tengo una última pregunta porque ya vamos un poco tarde en tiempo Silvia me llama la atención que hablas del Coneval de todo lo que evalúa el Coneval a un programa y si bien como has dicho no nos ha evaluado per se el Coneval directamente siento que de los programas que conozco la Secretaría más agro es uno de los más supervisados auditados revisados y ustedes lo batallan día a día o sea la última revisión que tenemos o seguimiento se hace diario constante por instituciones nacionales internacionales ¿cuál dirías tú que es la clave del éxito de poder lograr seguir con este programa muy concreto seguir con este programa sin tener como esa evaluación directa de Coneval ya lo dije todas las cosas que dije es lo que permitieron bueno si bien es cierto no tenemos estas evaluaciones directas de Coneval y si nos va a evaluar un día creo que le tenemos que modificar la metodología nos tendríamos que sentar primero a un taller a discutir su metodología de cómo evaluar al masagro porque tiene diferencias sustanciales algunas de ellas que comenté yo hoy o que intenté comentar entonces yo creo que la dinámica de trabajo la diversidad del equipo de intensificación sustentable también por supuesto destaco el liderazgo del doctor Brandt y no es guayabazo como decimos los mexicanos el cuestionamiento que las gerencias permanentemente hacen también el diálogo nos ayudó mucho las reuniones de reflexión que hemos organizado de cuatro años para acá en donde vamos y decimos lo que vemos el acercarnos el compromiso de los equipos la buena selección no hablé de la buena selección pero la buena selección de los equipos es fundamental en todo aquí en los sistemas de extensión para un curso de TCE para un curso de especialización y el no tener tantos amarres tantas líneas de solo puedes caminar por aquí no hay varios caminos para yo digo que un problema tiene por lo menos 20 alternativas y a veces nos casamos con una alternativa y no la podemos lograr y nos frustramos alguna vez a mí me preguntaba el doctor Brandt cómo me sentía yo acá yo le dije doctor me siento muy libre porque puedo hacer casi lo que quiero entre comillas porque puedo decidir en los gobiernos por ejemplo recuerdo muy bien en Jalisco en una ocasión que fui de las primeras ocasiones que había un grupo muy importante me acompañó el ingeniero Eric como técnico y me dijeron no si tu TCE ya empezó y de aquí a un año cuántos me vas a dar lugar yo le chateé al doctor no sé si se acuerda y le dije doctor es que tienen capacitación pero el TCE ya empezó y qué voy a hacer qué le parece si hago un curso estatal allí empezamos los cursos estatales y a 25 técnicos no hay nadie en la administración pública de nuestro país desafortunadamente que le pueda contestar una oficina a otra y le diga yo te capacito 25 técnicos 6 días en Villadiego para que comprendan el modelo no hay porque hay que pasar por infinidad de papel para poder hacer esto infinidad de firmas de procesos no existe y yo en el primer año de mi trabajo un día que fui a Jalisco en comunicación les dije cuántos técnicos tiene usted señor secretario señor funcionario se los vamos a capacitar la próxima semana 6 días vamos a pagar la comida los ponentes todo excepto el transporte pónganmelos allí y yo les voy a dar con los técnicos locales que tengo ya de qué se trata esto y cómo los podemos capacitar creo que eso es fundamental el poder hacer las cosas ha dado una gran diferencia muchas gracias Silvia con eso cerramos este 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 Brownback Seminar perdón no sé la palabra el seminario de la bolsa café como que suena medio raro entonces con esto cerramos el Brownback Seminar y para resaltar creo que Silvia fue muy claro que con libertad de innovación y creatividad se genera política pública muchas felicidades gracias